¡Qué grandes los de la peña madridista de Casablanca! Incluso haciendo un tifo el Madrid, un equipo universal. Las que eran grandes, ¿eh? Creo que es más fácil ver a Pedrerol sin Gomina que al señor Villar dando la cara. Si Villar habla, me quito la Gomina. ¿No me la quitaré? Vale, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!